Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la marea estuvo alta, fuiste estrella por vas Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me dejará, pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estás te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás, pero tú sí estarás Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Cuídala, mi luna tú la ves por siempre